Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a ver cómo restaurar el sistema operativo Android en los smartphones Sony Expedia. La restauración del sistema operativo nos va a servir cuando nuestro dispositivo tenga problemas en el sistema, esté con errores, esté lento, se quede pegado. O en caso que esté bloqueado con pin o patrón o contraseña y no la sepamos, la restauración del sistema nos va a dejar el dispositivo con su configuración de fábrica, decirlo así como nuevo, para poder tener acceso nuevamente a él y poder ocuparlo. Bueno, para realizar esto lo primero que vamos a hacer es descargar el programa que voy a dejar el link en la descripción del video. Ustedes le van a dar clic y los va a enviar a esta página de adf.ly, en la cual tenemos que esperar acá 5 segundos y le vamos a dar clic en saltar publicidad. Tenemos que esperar en esta página, la cual nos va a direccionar a la página de Google Drive para la descarga del archivo. Acá le ponemos bloquear. De ahí ya nos manda a la página de Google Drive, en la cual vamos a dar clic acá donde dice descargar. Ahí va a comenzar la descarga del archivo. Yo lo estoy haciendo a través de un gestor de descarga que se llama Internet WM Manager, el cual agiliza la descarga. Descargando al 100% del ancho de banda que tengamos en nuestro Internet. Como ven, se descargó súper rápido. Le vamos a poner abrir carpeta. Ya lo había descargado. Le vamos a poner... Dar dos clics encima del programa, del instalador. Vamos a aceptar los términos y condiciones. Le ponemos instalar. Le damos en sí. Y empieza la instalación del programa Xperia Companion. Este es el programa oficial de Sony, el cual nos va a ayudar a reparar el sistema de nuestro dispositivo Sony Xperia. Se completó. Le ponemos en iniciar. Vamos a cerrar esta ventana. Y este es el programa de Sony Xperia. Xperia Companion. Bueno, acá la opción que nos interesa ahora es reparación del software. Vamos a seleccionar reparación del software. Luego vamos a marcar aquí, mi dispositivo no se puede detectar. Le vamos a dar clic en siguiente. Acá vamos a seleccionar móvil o tablet Xperia. Lo seleccionamos y le damos clic en siguiente. Aquí hay una información importante que nos dice que antes de continuar, asegúrese que conoce el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google. No indicar las credenciales de Google tras la instalación del software podría dejar el dispositivo completamente inutilizable. Claro, tiene que saber su cuenta de Google, su correo de Google y su contraseña para poder tener acceso nuevamente al dispositivo. Esa es la cuenta que está asociada a nuestro dispositivo. En caso de que no la sepan, en la descripción del video también voy a dejar un enlace, un link. El cual, bueno, un link al video en el cual muestro cómo saltar la cuenta de Google en los smartphones Sony Xperia. En caso de que no sepan la cuenta de Google, van ahí y lo pueden hacer con el video que les voy a dejar en la descripción del video. Bueno, seleccionamos ahí, donde dice sí, conozco los detalles de mi cuenta de Google y le damos en siguiente. Aquí va a empezar la preparación del programa. Para que nos pida conectar nuestro dispositivo. Para conectar nuestro dispositivo, nuestro smartphone Xperia o tablet, que queramos reparar o reinstalar su sistema, restaurarlo. Tiene que estar apagado. Tiene que estar apagado el dispositivo y conectarlo cuando el programa aquí nos indique. Lo voy a pausar un momento del video para que no se haga tan largo. Nos va a salir este recuadro en el cual vamos a marcar acá arriba donde dice redes privadas. Y le vamos a poner permitir acceso. Esto es para que podamos tener conexión con el servidor de Sony y pueda descargar el sistema operativo. Bueno, aquí ya nos indica que tenemos que conectar nuestro Xperia. El cual, como les dije, tiene que estar apagado. Y al conectarlo, antes de conectarlo, tiene que mantener presionada la tecla de bajar volumen. Voy a conectarlo. Ahí lo reconoció. Y vamos nuevamente acá abajo. Y marcamos acá donde dice que entiendo que se perderá el contenido. Todos los archivos o contenidos que estén en la memoria interna del dispositivo se van a ahorrar. Archivos que estén en memoria externa microSD no van a sufrir con esta. No van a ser afectados. No se van a borrar. Entonces marcamos ahí y le damos en siguiente. Aquí ya aquí nos muestra la versión que está disponible para instalar en nuestro dispositivo. Y le vamos a dar clic en siguiente. Y empieza la reparación del dispositivo. Acá se demora... Se va a demorar bastante. Bueno, eso va a depender de la... De la velocidad de conexión a internet que tengamos. Para la descarga del firmware. Que pesa más de un giga. Entonces yo voy a dejarlo ahí. Voy a pausarlo mientras. Para que no se haga tan largo el video. Listo. Cargándose la barra hasta el final. Ya finaliza la instalación. La reparación del software. Y nos deja este mensaje. Que la reparación del software se ha realizado correctamente. Le vamos a ver clic acá en listo. Y vamos a desconectar nuestro Xperia. Y vamos a encenderlo. Va a vibrar. Y ahí ya... Va a iniciar. Se está restaurando en este momento. Ya que se... Está restaurando el sistema. Y se va a demorar. No sé. Unos cinco minutos. En que inicie. Ahí ya les va... Los va... Le va a pedir la configuración inicial. Y les va a pedir la cuenta de goble. Y como les dije. En caso de que no la sepan. En la descripción del video. Les voy a dejar el link. Para que vean el video. El cual muestro. Como saltar la cuenta de goble. En los smartphones Sony Xperia. Hasta aquí vamos a dejar el video. Ya que... Se demora... Bastante en iniciar. Ya lo he hecho... Un par de veces con este dispositivo. Y se demora bastante. Bueno. Eso sería amigos. Espero que les haya gustado. Les haya servido este video tutorial. Cualquier duda. Dejen su comentario. También... Dejen su comentario. Para saber. En qué smartphone les sirvió. Este método. Y si hay alguno que tenga algún problema. Dejen su comentario. Que... Ahí vamos a tratar de ayudarlos. Bueno amigos. Que tengan un muy buen día. Apoyen con una manita arriba. Suscríbanse a mi canal. Y será hasta la próxima. Que tengan un muy buen día.